¡Vuelta! 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 ¡El malambo de pajones! El profesor Marcelo Soto. Destreza y habilidad en la más viril de las danzas. Y ahora, para mostrar precisamente eso, el desafío a los vacones con los ojos vendados, silencio, la concentración y la expresión del malambo de vacones. ¡Vamos! ¡Aí! ¡Epa! ¡Vamos! 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 Grande maestro, el profesor Marcelo Soto con ojos en los pies. Marcelo Soto con ojos en los pies. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!